hola sánchez bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de dragon ball shinovers 2 si te encanta sino ver si estás disfrutando con este dlc número 12 deja tu like y si tienes ganas de disfrutar del dlc 13 todavía más deja tu like y activa la campanita para no perderte ningún vídeo hoy os vamos a enseñar la habilidad definitiva de picón y cómo conseguirla como ya sabéis picón es el personaje del dlc número 12 de dragon ball shinovers 2 es verdad que no he hecho una review de picón pero vamos a enseñar su habilidad porque creo que me parece realmente increíble y que creo que debéis de verla además está bastante chetada la habilidad no por así decirlo bien estamos con marcio sin y lo que vamos a hacer ahora mismo vale es enseñaros dónde se consigue esta habilidad y luego la vamos a ver en pantalla finalmente en el final del bloque del vídeo vamos a hacer un par de combates para ver si realmente la habilidad de picón le damos un aprobado o un suspenso para empezar tenéis que tener lógicamente el dlc 12 de dragon ball shinovers 2 no es necesario que compréis todos hasta el 12 con que compréis el 12 se desbloquearán las misiones secundarias y además podréis optar a las habilidades de picón no necesitáis comprarlos en cadena ni tener algún dlc de antes para poder jugar repito a este dlc 12 y conseguir la habilidad de picón lo único que necesitáis es el dlc 12 iros a la última misión que es ruta terrenal de los cenosamas donde nos van un montón de diseños la ropa de bardock y además fusión destructor fisión destructora y destello de trueno hoy vamos a hablar de destello de trueno que es la habilidad del señor pico juan y que vamos pues por ejemplo iba a ir al modo foto vamos a ir al modo foto para no quitar el tema de los paneles y demás la verdad yo ya la tengo equipada vale es una habilidad de súper ráfagas aquí lógicamente y dice así la técnica distintiva de picón tras cargar energía en una postura defensiva desatarás una potente onda de aquí mantén pulsado el botón para aumentar hasta 300 más de aquí y aumentar el daño bien vamos a enseñaros estas dos habilidades cómo se bueno esta habilidad de dos formas cómo se puede utilizar y mucha gente está diciendo que estabilidad está muy muy chetada pues bueno vamos a ver si realmente estabilidad está chetada o no lo está a mí personalmente me gusta más el hakai el hakai le he cogido un cariño tremendo pero la habilidad de picón sí que es verdad que no la he probado en todo su esplendor y me gustaría hombre que sí probarla bien fisión destructora vale me he equivocado para empezar me he equivocado muy bien marc darle al botoncito de like vale ahora sí tenemos a picón ahí arriba destello de trueno esto es sin mantener pulsado nada la habilidad realmente es increíble o sea es bárbara ahora vamos a mantener pulsado vale bueno quiero ver el daño que ha quitado porque eso supensa vale quita quita casi como el hakai pero si la mantengo pulsada vale te hace una combinación más grande y te quita muchísima más vida ojo cuidado porque estabilidad estamos ante la habilidad piconera realmente increíble porque yo le puedo hacer un combo bombo que le meto ahí la vida y lo reviento es que lo es que lo reviento es que lo reviento estabilidad me parece me parece fantástica me parece fantástica no sólo estabilidad sino la gente que la está probando y está averiguando combos me parece algo increíble me parece algo increíble y ahora sí que sí estabilidad ya sabéis que se consigue en la última misión vamos a jugar un combate no quiero alargar muchísimo tampoco el vídeo simplemente quiero daros la información necesaria eso sí vamos a probar la habilidad a ver qué tan efectiva es tanto en un combo como en dos por así decirlo me voy a enfrentar a jiren en el torneo no mirate no goku y no he dicho jiren jiren en el torneo de poder y vosotros determinad en los comentarios si esta habilidad os gusta más os gusta más el hakai eso me lo tenéis que decir vosotros sois vosotros los que me tenéis que decir qué os parece estabilidad por así decirlo no a mí me resulta curiosa a mí me resulta curiosa la habilidad no vale para empezar empezamos bien vale para empezar empezamos bien el jiren está 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 revoltoso el jiren hoy vale transformar en el super saiyan vale si le doy sería brutal vale me ha roto la resistencia lo veía venir lo veía venir lo veía venir lo veía venir pero es que la combinación es grande le he dado no le he dado no le he dado venía a reventarme venía a reventarme venía a reventarme pero no lo he dejado bro me parece increíble me parece increíble lo de estabilidad me parece increíble pero como veis no tiene muy buena precisión no tiene muy buena precisión ahora podría lanzarla ahora podría lanzarla pero no puedo pero no puedo porque le he roto la resistencia y lo he reventado entonces ya no puedo lanzar la habilidad bueno no he podido lanzarla pero habéis visto cómo es la habilidad os la he enseñado he hecho un showcase os he enseñado dónde conseguirla que me parece realmente curioso y bueno chicos si queréis más vídeos más información más noticias más novedades sobre Dragon Ball ya sabéis darle al botón de like activad la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo como siempre de Dragon Ball aquí en el canal no olvidéis seguirme en Instagram para llegar a los 10.000 en Twitter para estar informados de cualquier directo y sobre todo sobre sobre todo en Twitch donde hacemos directos del Dragon Ball Legends del Dokkan y de todo eso gracias por estar aquí y por acompañarme chicos hasta la próxima chao 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 ¡Suscríbete!